Momento de hablar de una problemática que viene sucediéndose bastante pero ahora lamentablemente se cobra más vidas. Hablamos con el DJ y productor Hila para que nos cuente un poco más sobre música electrónica y el consumo de drogas de diseño. Lo elegimos a él porque es uno de los organizadores de la fiesta Be Cool, una fiesta que propone celebrar la vida. Veamos la nota que junto a Flor acabamos de hacer. Hola Hila, bienvenida una vez más a la pantalla de Wake Up. Hoy nos reunimos acá para hablar de un tema un tanto delicado pero que últimamente se está hablando mucho en la sociedad. Las drogas y su consumo en el contexto de las fiestas electrónicas. Bueno, voy acá como DJ de música electrónica, participante y observador directo de estos eventos. Queremos saber qué es lo que opinas. Yo creo que es una realidad que sí existe el consumo de las drogas en las fiestas electrónicas como en cualquier otro tipo de fiestas y de recitales donde se junta mucha gente, está, es un consumo. No creo que sea un problema de la música sino también un poco de conciencia de las personas. Últimamente, bueno, han sucedido acontecimientos lamentables en varios eventos de música electrónica y queremos saber qué es lo que a vos te parece que falla en la normativa para anticiparse a que estos casos no sucedan. Eso, yo creo, en mi caso, en mi experiencia como productor en los eventos que he hecho, siempre trato de estar un paso adelante de lo que la normativa te exige como ley y tratar de generar un contexto de seguridad donde haya puestos de control, que no se puedan ingresar las drogas a los eventos. Después también hay puestos de hidratación, hay puestos sanitarios con ambulancias, con doctores que están ahí por si cualquier cosa pasa, que lo ideal sería que no llegara hasta ese instante de que pase algo, sino prevenirlo. Pero bueno, estar preparado también por si llega a pasar algo, que no llegue a las instancias mayores como ha llegado en el último tiempo de que ha habido muerte por drogas. Consumir para pasarlo mejor, ¿qué hay detrás de esta verdad? Yo creo que, bueno, yo soy un apasionado de la música y escuchar música me hace poner la piel de gallina sin tener que consumir ninguna droga. Pero eso también es muy personal de la gente. Yo creo que sí, la droga por ahí te puede llevar a otras sensaciones, pero no es necesario tener que consumir una droga o consumir también un vaso de alcohol. Si te gusta la música podés disfrutarla sin ningún ingrediente extra que no sea pasarla bien y disfrutar de la música. DJ de música electrónica, organizador de eventos, sabemos que has viajado por el mundo, que estás en contacto permanente con otros DJs, que vas, que asistís a fiestas como organizador o como un invitado. ¿Qué es lo que ves hoy y cuál es tu opinión acerca de este tema, de la música electrónica y su asociación directa con el consumo de drogas? Sí, yo creo que siempre existió, siempre existió y es una realidad, está ahí, pero bueno, hay que tratar de transmitir ese mensaje de que la música electrónica no tiene que estar asociada a las drogas, porque es una música como cualquier otra, que hay gente apasionada y disfruta de la música sin consumir drogas. Obviamente las drogas están porque están en la sociedad, están en la calle, están en el trabajo, la gente consume drogas y al ser eventos que llevan a mucha gente, obviamente las drogas también están presentes, como la cantidad de gente que hay ahí. Sin duda es un tema que da para seguir charlándolo, profundizando y hablándolo en detalle, es un tema muy indicado, pero ya tendremos más tiempo para eso. La nota llegó hasta acá, te agradecemos Gila por estar presente otra vez en WICAP. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que para mí es un placer poder hablar de estos temas que creo que son muy importantes y participar en el programa y que se interesen por estos temas. La verdad que me gusta, bueno, a divertirse y cuidarse. No te muevas de la pantalla que tenemos mucho más contenido para vos en WICAP TV. No te muevas de la pantalla que tenemos mucho más contenido para vos en WICAP TV.